Corriendo como siempre. Corriendo como siempre, ya sabes. Oye, fíjate que hay escandalazos que se está armando el Movimiento Ciudadano. No siempre muchos es mejor, ¿no? No siempre muchos es mejor porque se vuelve una disyuntiva quién electe y por qué. Todo un caos ahí con todos los nombramientos que se han ido haciendo, ¿no? Y aparte, ayer que sale la lista que emite la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, está dando mucho de qué hablar porque aparecen expanistas, exprredistas, exprredistas que estuvieron en la campaña anterior haciendo... Las marchas estas que hicieron contra Mara en las elecciones pasadas, dos de los que las organizaban, ahorita están en la lista de Movimiento Ciudadano. Y aparte aparece aquí en la plurinominal un expresidente municipal PRI de Benito Juárez. Y además suegro de la... De la líder estatal. De la líder estatal, ¿no? Del Movimiento Ciudadano. ¿Quién se iba a imaginar que Movimiento Ciudadano estaría en boca de todos? Generando esta polémica, esta disyuntiva, además de a todos los aspirantes que sacaron por no cumplir con los requisitos. Fíjate que anoche me quedé pensando en lo que habíamos fatigado en la tarde porque digo, Pepe Chilón no es la primera vez que se inscribe como candidato y debe tener experiencia... ¿De qué se requiere y cuántos documentos necesita para que todo esté en regla? Claro, y me imagino. La ocasión anterior fue por diputación federal, debe ser más complejo porque es federal. Por eso una diputación local debía haber cumplido, digo, por lógica, ¿no? Pues ya tienes experiencias cuando vas a hacer un trámite del INE o de Aguacán, pues ya tú sabes que vas repetidamente que necesitas llevar. Sí, como por ejemplo, sabemos como la vacuna anticovid que están dando, ¿no? A la primera dices, ¿qué llevo? ¿qué papel le llevo? Para la segunda dices, ah, ya sé que me piden, ¿no? Ya, sí, exacto. Y este señor Pepe Chilón se fue muy molesto porque no le aceptaron el registro. Segundo dice, me deslindo totalmente de la... Es una persona que todo el tiempo ha estado... Muy partido y que de pronto no quiera saber nada de él. Bueno, está de pensarse, ¿no? Está de pensarse. Pero vamos a checar, Verónica, la lista de candidatos, precandidatos o todavía aspirantes, ¿no? Suspirantes dirían algunos, ¿no? De quiénes podrían quedar en cada distrito. Lo más raro es que en el Distrito 3... No hay nadie. No hay nadie. Qué raro, ¿no? ¿Por qué será, no? Es Cancún. Pero le digo, ¿por qué no habrá? ¿Por qué nadie se habrá inscrito por ese distrito? Que eso ya va a determinar en su momento la Comisión Estatal de Derechos... La Comisión Estatal de Movimiento Ciudadano o la Nacional, a quien pone. Así es. Miren, si quieren... Vamos a echarle un poquito. Vamos a echarle un poquito. Por qué los eligieron, que cumplieron con todos los documentos que hicieron... Que pidió Movimiento Ciudadano. Y aquí vemos... Fíjate, Verón. En el Distrito Electoral 1, que es encabecear en Candoliquín, hay dos personas que aspiran a ese puesto. José Enrique Torres May y Joselín Ávila Correa. ¿Quién es Joselín Ávila Correa? Es un panista o ex panista, esposo de una presidenta municipal... Que fue presidenta municipal, perdón, Trinidad Targüelles en Lázaro Cárdenas. Yo ya ponerse como aspirante a una precandidatura en Movimiento Ciudadano. Raro, ¿no? Y Marcos Basilio, pues es el... Uno de los que... De los morenistas que estaban... Uno de los que comandaban... Que comandaban la... Las marcas... La huelga esta que se hizo y la marcha contra Morena y Mara. Contra Mara, exacto. Se decían morenistas de cepa, morenistas de los que conformaron por primera ocasión en la historia de este partido aquí en Cancún. Y ahora resulta que aparece como precandidato... Por Movimiento Ciudadano. Por Movimiento Ciudadano en el Distrito 2. En el Distrito 3, como te platicaba, no hay nadie en hasta el momento. Pero en el Distrito 4 aparece otra persona que estaba supuestamente morena. El que comandaba junto con Marcos Basilio las marchas por las calles de Cancún contra Morena. Vaya, más que contra Morena, contra Mara. Contra Mara. Contra Mara lezama. Y es el señor Juan Carlos Muñoz Cazares que hoy también formó parte de la administración... Si no recuerdo, creo que fue de... De García Salvidéa. Era un periodista. Y luego morenista. Y ahora es Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves esto de que saltan de un partido a otro? O sea, ¿dónde quedan los ideales, las convicciones por las que estás en ese partido? ¿No? Porque... Yo creo que más que convicción, más que amor por el partido y todo, yo creo que van por intereses. Sí, para donde los lleven la marea. Donde los lleven la marea y a ver dónde hay dinero. Es lo que busquen, no le cuentas. En el distrito... Bueno, aparte de Juan Carlos Muñoz, aparece otra persona que es Heriberto Silera Medrano. En el distrito 5, que también se encabeza en Cancún, los... Perdón, aparecen tres personas. Miguel Ángel Romo Orozco, Juan Carlos Daguave González y Aolibama Torres Bui. Fíjate que a Aolibama Torres Bui lo ubico como verde, primero como priista, luego como verde ecologista. Estuvo trabajando en el Instituto Municipal de la Mujer en el trienio de Paul Carrillo y después con el trienio de Remberto Estrada. Y hoy aparece como posible precandidata en el Distrito Electoral 5 de Movimiento Ciudadano. Bueno, en el 6 aparecen dos personajes también, Fernando Eduardo Fernández Cisnero y José Luis Acosta. Se preguntarán, ¿quién es José Luis Acosta? Bueno, José Luis Acosta es el famoso clon de Chanito, aquel que en su momento participó en la contienda electoral en el 2016 contra Mara Lezama, cuando fue propuesto del PRD como una alianza con el PAN. Y aparece de la nada este personaje, José Luis Acosta, simulando a ser José Luis Chanito, el original, y este es el clon, pero fue regidor en su momento. Y hoy aparece como aspirante también al Distrito Electoral 6, aquí en Cancún, es una ex-perredista. En el 7 aparece a Anet Lorena Rubalcaba Bárcenas. ¿Y en el 8? Pues en el 8 encabeza María del Carmen Joaquín Hernández, que es la prima del gobernador y Carlos Joaquín, o sea, algo también bien contradictorio y bien chistoso, ¿no? Y también que participó en las elecciones pasadas como candidata, ¿eh? A una... Por el PAN. Y también aparece Iván Piedrajil Salas, César Augusto Contreras Arteaga y Claudivet Barrera Torres, por el Distrito 8, por el 9. Rubí Daniela Montalvo Espinosa y Elvira María Hernández García, son líderes empresarias. Empresarias que están, que quieren ser las que lideren el Distrito 9 en Tulum. Así es. El 10 están Leonides Giovanni Villanueva Trejo, Alfonso Alfaro Osegueda y Pedro Escobedo Vázquez. Ellas son del Distrito 10 en Playa del Carmen. En Cozumel, en el 11, está Rolando José Carlos Medina Valdés y Minerva Guadalupe Mendoza López. Rolando José Carlos Medina es un reportero de Televisa, también un activista social que ahora se quiere meter a la política. En el 12 aparece Teofila Alamilla May y Mayuza y Solina González Cahuich, que es el Distrito 12. En el 3 está bien disputado, pero... Está José Elvira Chita May, José Fidel Alcocer Pérez, Isaura Yareli Gutiérrez Arellano, Luis Marcelo Monroy Medrano y Verónica Vega Choc. Sí, es Jorge Fidel Alcocer Pérez. En el Distrito 14, con cabecera en Chetumal, son tres personas que quieren obtener ese privilegio. Carlos Alberto Hernández Gorosica, Erika Lisbeth Cornelio Ramos y Emir Abdiel Tut Matos. En el 15 igual está muy disputado, ¿eh? Seis personas. Seis. Está Russell Alejandro Pacheco Pacheco, Félix Hernández Záñez, José Luna Rabateán, Diego Armando López Llam, Ángel Mauricio Mora Castillo y Rafael Rivero Agunto. Esos son los personajes que aspiran a ser elegidos, pero también aparece la lista de los posibles suspirantes a las plurinominales. Y ahí es donde también igual hay polémica porque aparece en primer lugar lo que es Carlos Javier Cardín Pérez. Y aparece Lidia Esther Rojas, y ella es la actual líder estatal del Movimiento Ciudadano. Y aparece personajes empresarios como Víctor Manuel Zapato Vález, Mayusa Isolina, Guillermina Uriel, Gabriela del Pilar, López Vallares, ya una conocida en la política, Rafael Alejandro Rivero, Anette Lorena Urbalicaba Bárcenas, César Manuel Morales Guevara, Alfonso Alfaro Oseguera y Pedro Escobedo Vázquez. Estas son las 10 nombres que puso en la mesa el partido Movimiento Ciudadano para las plurinominales. Así que en Movimiento Ciudadano está la olla a presión. Sí, y nada más que destapen tantita la válvula va a explotar. Sí, yo creo que, y repito, Roberto Palazuelos vino a mover el tapete Movimiento Ciudadano. Sí, y puso a temblar a, o sea, toda la base política que creían que tenían todo preparado y organizado. El tapete listo. Y de pronto hubo temblor y empezaron a salir de... Sí, porque, digo, a mí me extraña la renuncia, digo renuncia porque no puedo pensar otra cosa que, que ayer estabas morena y hoy apareces en una lista de Movimiento Ciudadano. O sea, no tienes que salir a renunciar, sino ya las acciones... Hablan por sí solos. Hablan por sí solos. Pues, querido amigo, hay que seguir esperando. A ver, ¿qué pasa? A ver, a ver, de esos personajes, ¿quiénes serán los que van a representar el distrito? Lo que ya es un hecho, que es el distrito 4 que te dije, pues ya aparece este Basilio, Basilio. No, el otro no tiene competencia. No tiene competencia. Los otros, a ver, los hay dos y Chetumal está complicado. Así es. Así las cosas, amiga, pero, Núñez. Pues, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Masté. Veónica Núñez. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden comentarnos y darle like a nuestros videos para que lleguen a más votantes. Estamos pendientes, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos.